¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Encuentro Matemático. Hoy realizaremos el reto codificado. Van caminando y de repente, desde un auto en movimiento, ven que se lanza una mochila. La abres y hay algo que llama tu atención. ¿Qué es esto? ¿Parece un código secreto? Sigue las pistas y descubre el mensaje secreto. Recuerde que en la descripción del vídeo tendrá más información para superar este reto.